...se encuentra acompañado de profesionales de la Cruz Roja, quienes inician una campaña tanto para mujeres, pero también para los hombres, para poder evitar el virus del papiloma humano. Juan David, adelante. Las que ustedes están viendo son verrugas genitales causadas por el virus del papiloma humano, o más conocido como BPH, que es un tema que también está generando bastante preocupación. En los hombres, por lo menos el 60% de los casos de cáncer de pene están aquí con este tema de este virus. Profesional, bienvenida a Río Bogotá. Háblenos sobre este tema, virus del papiloma humano. Se cree que es solo en las mujeres, pero en los hombres también. Ustedes tienen una campaña. Bueno, actualmente la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca-Bogotá se une a la campaña de la prevención contra el virus del papiloma humano. Esta es una enfermedad de transmisión sexual, la más común, ya que tanto hombres como mujeres sexualmente activos pueden contraer esta enfermedad. Esto, pues como lo venimos diciendo, puede causar diferentes tipos de cáncer y también verrugas genitales, como lo pudimos ver en las imágenes. En mujeres se puede causar cáncer cervical, de vagina, vulva, ano, y pues para hombres, ano y pene. Entonces, la importancia en cuanto a la aplicación de esta vacuna. Hay un tema que es la vacuna. Vamos a verla en este instante, en sus pantallas también, el tema de la vacuna. ¿De qué vacuna estamos hablando exactamente, doctora? En este momento nosotros tenemos disponibilidad de la vacuna Gardasil, que es la vacuna del virus del papiloma humano nonavalente. Nonavalente nos referimos a que protege contra nueve serotipos del virus del papiloma humano. Dentro de estos nueve virus, siete protegen contra siete tipos de cáncer y dos contra verrugas genitales. Sí, oye, mire que este tema de las verrugas genitales es bastante importante, porque muchas veces se puede uno decir, doctora, que así se presenta ese cáncer, pero ¿cuál es la sintomatología? Que uno diga como miércoles, de pronto las embarré, ¿sí? No usé protección, como lo decimos los jóvenes hoy en día. ¿Cómo son esas sintomatologías? Bueno, este virus en algunas personas no produce signos o síntomas como cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad. En algunas personas no presentan este virus, es decir, desaparece entre el primer y segundo año, pero hay personas que sus síntomas, en este caso específico, serían únicamente las verrugas genitales de distintas formas o de distintos tamaños. Sí, y eso más o menos, ¿en cuánto tiempo puede llegar a salir? Me dice que un año después puede ser, o puede ser antes, o puede ser mucho después. Cinco años después, ¿puede llegar a salir una verruga cinco años después? No, no existe como tal un tiempo específico, ya dependiendo como de la enfermedad del tiempo que tengamos este virus en el cuerpo, sin embargo, pues igualmente recordarle a todas las personas que se acerquen a los puntos de vacunación, esta vacuna está indicada para mujeres entre nueve a cuarenta y cinco años y hombres de nueve a veintiséis años. Bueno, y ustedes lo están viendo, recomendaciones importantes siempre aquí en la Cruz Roja, Bogotá, Cundinamarca, que tienen unos puntos en los cuales están habilitados para poder hacerlo. Hoy estamos desde aquí, desde el SAMU de la 68. Usted puede consultar esa información, los costos, todo eso lo puede consultar en estos puntos de información. Por el momento, los dejo con las imágenes, que son unas imágenes muy impactantes de las verrugas genitales. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.